Mujeres que dicen que viva la sueltería delante de la mano Maestro Y es el momento de presentar El abuso número uno que grabó este trompeto del ciclo El abuso original El matrón de la cumbia saguanera Prisionera en el escenario Mega Pisa Carum Osolo Todo mi cariño, todo tengo helado Todo mi cariño, todo tengo helado Pero en vano he sido, tú lo has despreciado Pero en vano he sido, tú lo has despreciado Tú lo has despreciado, mi gran amor Cambiaste por dinero Mil besos te he dado, todo has olvidado Mil besos te he dado, todo has olvidado ¿De qué sirve amarte si no me has amado? ¿De qué sirve amarte si no me has amado? Ay, qué pena, qué dolor, si se sufre por amor Pero para el mal de amor Pero para el mal de amor el remedio es el licor Yo quiero ver donde están los hombres y las mujeres y hacemos olas Hacemos olas De al lado, de al lado, de al lado, de al lado De al lado, de al lado, tú, levante el brazo, levante el brazo ¡Uyalo! Sufriré y llorar Siempre ha sido mi castigo ¡Escúchanos! ¡Escúchanos! Por enamorarme de ti ¡Bandida! Soy Estino Flores Genialano La casita La casita musical en todo el Perú Roma Music Lo mejor en Lima Sufrir, sufrir Ha sido mi destino ¡Qué cosa! Churriar por un ingrato ¡Ok! Sufrir, sufrir Ha sido mi destino Churriar por un ingrato ¡Qué más me da si nunca me quisiste! ¿Qué más me da si nunca me amaste? ¿Qué más me da si nunca me quisiste? ¿Qué más me da si nunca me amaste? Sabi Producciones Marito Fernández Sin llorar ¡Salud! Yo incito Por Un abrazo Radio Sol y Starro Matanzo Esa canción la hice yo para ti ¡Qué qué! Que sepas que siempre te ha matado ¡Cómo dice! Un amicero Y un viejo papel Son los testigos que siempre te ha matado ¡Qué qué! En cada frase En tu sentimiento ¡Cómo! ¡Qué cosa! En cada estrofa En tu historia de amor ¡Otra vez! ¡Qué más me da si nunca me amaste! ¡Qué más me da si nunca me amaste! ¡Qué más me da si nunca me amaste! A Dios comprende mi dolor No te juro Que te olvidaré El Club de FANS ¡Megafiesta por siempre! Muchísimas gracias ¡Feliz año! ¡Feliz año hermoso de Lima! Son ustedes mis amigos Los que tienen que salir Para ayudarme a olvidarte Y arrancarla de mis seres Nadie entiende ni comprende Es inmenso este dolor Lamentablemente Ella está con otro amor Nadie entiende ni comprende Es inmenso este dolor Lamentablemente Ella está con otro amor ¡Cantando todo el mundo! Y ya no quiero En las cantinas Quiero tomar Para así olvidar ¡Otra vez! ¡Me olvidaré! Y ya no quiero Buscarla En las cantinas Quiero tomar Para así olvidarla Porque sufriendo Porque llorar Así te olvidaré Porque sufriendo Porque chupando Tal vez Te olvidaré Levanten las manos arriba Tú Levanten las manos Arriba Levanten los brazos Arriba Y para ti Para ti Boquita de miel Boquita de caramelo Y las manos arriba Con las manos arriba Levanten tus brazos Arriba Y arriba Mi boquita de miel Labios rosaditos Haciendo mi guambrita Mi cariño Y arriba Ya no quiero Vivir para siempre Y humir nuestras vidas En un solo corazón En un solo corazón ¡Streme a ser! Mañana me iré A ver a mi guambrita Mañana me iré A ver a mi guambrita Y la pediré A su mamita Y la pediré A su mamita Y con su papito Contra lo ayudaré Y con su papito Contra lo ayudaré Pero me casaré ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Dejante la mano A la persona Que nunca se cansa ¡Dejante la mano A la persona Que nunca se cansa ¡Dejante la mano! ¡Dejante la mano! ¡Dejante la mano! ¡Muy bien!